Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Bueno, para quienes no me conocen aún, soy Diana, me llamo Rada también. Estoy muy feliz por esta sesión, espero que la disfruten, espero que algo se lleven de ello. Pues estamos trabajando, este es el tercer día de un programa de 40 días de práctica, donde la intención es, pues no solamente hacer posturas, respiración y meditación, sino integrar también los otros pasos de este sistema de ocho pasos hacia la visión del alma, ocho pasos de la filosofía del yoga, y esta primera semana trabajamos con el principio de ajimsa, el ajimsa es la no violencia, el no daño hacia nosotros y hacia los otros seres sintientes. Y... Pues nada, vamos a comenzar... Quiero presentarles a Dani, por acá, este lindo cerecillo que se apareció. Pues él nos va a contar más acerca de la relación entre la práctica de yoga y el veganismo. El veganismo no solamente como llevar una dieta vegana, sino en todos nuestros hábitos de consumo. Y pues... Vamos a darle la palabra a Dani, porfa, si alguien tiene sus micrófonos abiertos, mejor ciérrenlos. Y pues bueno, gracias. Gracias. Este, pues hola, que lindo que estén haciendo esta práctica, y qué bonito que quieran también saber sobre cómo utilizar de una manera, digamos, en el contexto actual, las herramientas yogicas, ¿no? A veces las herramientas yogicas pueden ser un poco, yo diría ambiguas tal vez, ¿no? Entendemos ajimsa o entendemos aparigraha o entendemos santosha, pero no entendemos cómo aplicarlo del todo en nuestras vidas, ¿no? O en qué, de qué forma puede contextualizarse, ¿no? Entonces, ahorita que justamente están viendo ajimsa, una parte importante que tenemos que valorar en nuestro contexto histórico es la expansión de nuestro círculo compasivo no solo hacia otros seres humanos, ¿no? Mujeres, hombres, este, de cualquier raza, cualquier género, sino también empezar a incluir dentro de nuestro círculo compasivo a otros seres sintientes que no forman parte de nuestra especie, ¿no? Se torna un poco más complicado porque son muy distintas a nosotras y tienen distintos intereses. Entonces, se torna complicado entender qué es lo que necesitarían para tener una experiencia de vida con bienestar, ¿no? Entonces, por eso ayuda justamente entender las herramientas yógicas, no tanto específicamente para el ser humano, sino para cualquier ser sintiente, ¿no? Hay dos cosas que, al menos en mi caso, a mí me han ayudado a entender cómo poder observar a estos seres sintientes y ser compasivo con ellos, ¿no? Por un lado, tenemos el discernimiento consciente que despierta el yoga, es decir, la conciencia nos ayuda a estar atentos al presente y saber qué es lo que está sucediendo en cada momento, ¿no? Y eso nos permite tomar decisiones acorde a lo que esté pasando, es decir, no reaccionar ante lo que sucede, sino poder meditar al respecto para que nuestra acción sea la más compasiva posible, es decir, la menos violenta, ¿no? Por el otro lado, tenemos la aceptación. Estas dos herramientas que ofrece el yoga son muy útiles como para poder minimizar la violencia a nuestro alrededor, que es el principio de ahimsa, ¿no? A veces cuando uno habla sobre ahimsa puede llegar a ser algo maniqueísta, es decir, o soy violento o no soy violento, ¿no? Soy violenta o no soy violenta. Y en realidad el principio de ahimsa es minimizar la cantidad de violencia en la mayor medida que pueda, ¿no? ¿No se me siguen viendo? Sí. Sí. No sabemos. Bueno, sí me espero un poco mejor. Ajá. Eso pasó hace ratito también. Pero ahora estás conectada a tu teléfono. Ajá. Entonces, si es, si será algo de tu combo. No sé si. Porque tu teléfono está agarrando bien, ¿no? No, si no, que conectamos desde aquí. Pues ya con tu teléfono sí se me hizo raro, fíjate. O sea, lo esperaba de mi internet, pero si quieres probar el otro internet, el de 5G. Mejor lo hacemos con este. Ahí, ¿no? Ya regresamos. Disculpen. Fallas técnicas. Aquí voy a ponerte grande. Listo. Si quieres. Le puedo decir. Ya me escuchan, eso es seguro, ¿verdad? Bueno. Ya nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Perdón. Entonces, el aspecto de ahimsa se puede hacer sin querer un aspecto dogmático. Y en realidad ahimsa es una herramienta, como lo mencionaba hace ratito. Es intentar buscar la acción menos violenta posible. El pensamiento menos violento posible, ¿no? Entonces, ahora aquí esto, ¿qué tiene que ver con el veganismo? Una de las acciones más poderosas que tomamos todos los días y que involucra justamente una valoración de la cantidad de violencia que utilizamos es los alimentos que consumimos. Esos alimentos pueden estar generando violencia sin que nosotros seamos conscientes de eso o que nosotros seamos conscientes de eso. Y por eso es importante incluir dentro de nuestra práctica una alimentación que sea saludable. No solo saludable físicamente, sino saludable para nuestra práctica yógica. Entonces, ¿a qué voy con esto? En el contexto en el que vivimos, el consumir animales o productos derivados de animales no es por una cuestión de necesidad. Se hace por una cuestión de placer. Es decir, en el contexto en el que vivimos, en el que podemos ir a un supermercado o a un mercado ambulante y tenemos frutas, verduras, todo el año, los 365 días, el consumir animales se convierte en una acción de violencia en el sentido de que otros seres sintientes están teniendo que ser violentados en sus intereses para que nosotros tengamos un placer gustativo. ¿Por qué lo menciono como un placer gustativo y no una necesidad? Justamente porque al tener alimento todos los días, tres veces al día, no estamos en una situación de sobrevivencia en la que necesitemos recurrir a este tipo de animales para sobrevivir o de productos derivados de animales, ¿no? La yurveda, digamos, dentro de la yurveda ya está estipulado que no se consuman, no se coman animales, pero todavía aceptaba la idea de consumir productos derivados de animales, es decir, el huevo, la leche, el queso, el guí. De nuevo hay que contextualizar las enseñanzas yógicas, ¿no? Y la yurveda estaba puesta en un contexto histórico en el que no había una industrialización de estos seres, ¿no? No estaban en granjas industriales o en mataderos industriales, sino que estaban, pues, ahí en el campo y se les ordeñaba cada tanto, ponían las gallinas, huevos cuando los ponían, ¿no? Entonces, por eso dentro de la yurveda está puesto como que estos productos no son violentos. En el contexto actual sabemos que la mayoría de estos productos no provienen de ese tipo de lugares, es decir, aunque algunos tienen gallinas de patio o se pueden conseguir algunas quesos o leches que provienen de vacas de alguna granja familiar, la mayoría de estos productos también provienen de las granjas industriales. Entonces entra dentro de nuestra práctica yógica el tener un discernimiento consciente y decir, ok, esto es parte de un sistema de violencia que yo no quiero aceptar. De la misma forma como hay un sistema de violencia de género o un sistema de violencia racial o un sistema de violencia hacia la diversidad sexual. Entonces, nuestra responsabilidad como estudiantes de yoga es usar estas herramientas para despertar el discernimiento consciente y de esa forma poder revalorar todo este tipo de injusticias, ¿no? No sé si hasta aquí vayamos bien, si esto más o menos les ha resonado un poco en su práctica, si han tenido estas dudas con respecto a la alimentación yógica. No escucho, pero... Pueden mover sus manitos. Pueden mover sus manitos, pueden decirme. Ajá, exacto. La otra parte, como les comentaba, es la aceptación, que eso también nos ayuda, las herramientas yógicas nos ayudan a despertar la aceptación. ¿Qué significa eso? Que también la no violencia empieza por uno mismo, ¿sí? Y esto lo que significa es que si yo considero que dentro de mis necesidades de nutrición es importante consumir huevo, por poner un ejemplo, tengo que valorar eso dentro de mi círculo compasivo. Es decir, yo no puedo simplemente agarrar y decir yo no quiero consumir huevo si eso puede generar violencia hacia una misma o hacia uno mismo. En lo personal lo que les puedo decir es que entre uno más empieza a informar sobre esta nutrición basada en plantas, más fácil se vuelve el no recurrir a este tipo de productos, ¿no? Las plantas tienen todos los nutrientes que necesitamos. No hay ningún nutriente en la planta que no esté, digamos, en un animal que no esté en una planta, ¿no? Salvo una vitamina, dos vitaminas, pero una nosotros la obtenemos del sol, entonces estamos en una situación que no es complicada. Y la segunda es la vitamina B12, que de cualquier forma se suplementa hacia los animales. Entonces, en realidad no es algo necesario dentro de nuestra nutrición, por decirlo así, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, que esta es una parte importante, que son las enseñanzas yógicas, necesitamos revalorar, bueno, más bien necesitamos concientizar por qué estamos estudiando esta psicotecnología que es el yoga, para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y el objetivo de todas estas prácticas es minimizar justamente el sufrimiento a nuestro alrededor. Todos los beneficios que obtenemos de estas prácticas son secundarios, son importantes para nosotras, para nosotros, pero son secundarios. El centro de la práctica yógica siempre es la compasión. Entonces, si uno tiene eso en mente y las decisiones que toma las hace pensando en ser lo más compasivo posible, terminas notando que justamente este tipo de alimentación basada en plantas es la más adecuada dentro de este estilo de vida, por decirlo de esa forma, ¿no? No sé si hay algo más que tú quieras agregar con respecto a eso, si hay alguna duda. Me gustaría saber si tienen dudas con los términos yógicos, eso se me haría muy lindo, saber si hay algún tipo de enseñanza yógica que cause conflicto con esta plática, por ejemplo, ¿no? Con esto que estamos valorando de incluir a estos otros seres sintientes dentro de nuestro círculo compasivo. Pues sí, recordar, bueno, antes, si alguien quiere preguntar algo así, vayan pensando, y igual ahorita podemos hacer unos cinco minutitos de preguntas de interacción, ¿no? También para saber que están ahí. Pues eso, recordemos que yoga es pues esta unión, ¿no? De sabernos que somos parte de todo y que el todo es parte de nosotros y pues cómo queremos actuar, ¿no? En nuestros hábitos, cómo queremos relacionarnos, cómo queremos vivir. O sea, el veganismo o las posturas es una consecuencia de estos hábitos, ¿no? Que vamos a ir implementando poco a poco en nuestra vida y que también es un proceso que requiere su camino, su paciencia, su constancia. Pues ya estamos aquí. Es muy lindo que si alguien tiene pues como esta intención de profundizar un poco más y llevar la práctica a su alimentación, a sus hábitos, a su vestido, etcétera, pues lo hagan, ¿no? Intenten, intenten una semana no comer carne o intenten la próxima vez que vayan a comprarse zapatos, comprarse unos de tela y no de piel. Pequeñas, pequeñas acciones que van a tener beneficio en otros seres y en nosotres. Pues bueno. Si quieren, acá tengo unos libros que les quería mostrar que pueden ser interesantes para este tema, para que puedan leer. Este es un libro que es, lo escribió un monje budista. Ahí creo que lo ven bien. Sí, ahí está. Es, digamos, esta es otra filosofía que no es, es una ramificación del yoga. El budismo es una ramificación del yoga. Pero ayuda un poco a conectar estas partes, ¿no? Es decir, cómo utilizo las prácticas que estoy obteniendo de esta psicotecnología para usarlas en mi contexto, ¿no? Este libro lo pueden encontrar en Amazon en formato Kindle. Cuesta como 120, 130 pesos. Este, tiene muchísima información y algo muy lindo que les recomiendo para leer es que está puesto desde el punto de vista de la filosofía oriental. No específicamente del yoga, pero sí desde la filosofía oriental. Entonces, justamente se tratan de juntar estas terminologías, tanto la terminología oriental con la occidental, para que entonces podamos entender cómo es que podemos aplicar este tipo de enseñanzas, ¿no? Este, este es un libro muy bonito para leer sobre este tema. Tiene datos, tiene muchos datos también, que eso es algo importante como para saber el impacto que uno tiene al elegir no consumir este tipo de productos. Como decía Diana, ya sea vistiéndolos, comiéndolos, usándolos como entretenimiento, exacto, ¿no? ¿Sí lo pudieron ver? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama En defensa de los animales. En defensa de los animales de Matthew. Si no, si quieres te lo mando y se los puedo mandar. Ajá, les mando la foto y ya que se los mando. Y otro librito, si quieren, que está lindo con respecto, este es específicamente del yoga, pero está bonito para, porque ayuda, es, 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 la práctica del yoga desde un occidental, es un practicante de hace muchos años, pero es, es algo muy interesante ver lo que nos pasa acá en Occidente, a veces cuando aprendemos este tipo de, de, de filosofías, ¿no? Entonces es un libro muy bonito, no es difícil de leer, se llama El espejo del yoga. Y parte de lo que, eh, por lo que se los recomiendo también para que lo puedan leer, es que justamente habla de este tipo de, de situaciones actuales que estamos viviendo y cómo poder, eh, usar las herramientas del yoga para, eh, minimizar la violencia que vemos alrededor en nuestra sociedad en Occidente, que es distinto a lo que sucede en Oriente, ¿no? Entonces es un, es un libro muy bonito también para leer, este, este no sé si lo tengo, como lo tengo en físico, pero si no le sacamos una foto, si no se los mando. Sí, yo se los mando en el chat. Ok. Para que tengan ahí también. De cualquier forma ahí, es este, eh, este es otro muy lindo para leer, es sencillo de leer, no es, no es, no es muy, eh, digamos, denso en el sentido de que como los yoga sutras o algo muy, eh, 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 de mucha, este, digamos, eh, eh, complejidad, esa es la palabra, sí. Entonces, bueno, les recomiendo esos dos libritos para leer que pueden ayudar en, en este tema y cómo aplicar, eh, las herramientas yogicas en, en nuestra sociedad, no tener que verlo como que es algo de otras sociedades, sino qué está pasando en la sociedad de Occidente y qué podemos hacer nosotras y nosotros dentro de nuestra sociedad para minimizar este tipo de, de violencia, ¿no? ¿Alguna preguntita, alguna cosa que les gustaría saber? Ahí alguien levantó la mano, Angie. Sí, igual si quieren acercarse, prender su micrófono, pregunta, eh, comentario, comentario, aportación, hasta que quieran. Sí. Sí, te escuchamos, Angie. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no te escucho. No sé si me se escucho. Sí, ah, ok. Sí. En mi caso que, bueno, voy como empezando en esta práctica, realmente nunca lo, lo había hecho, eh, y también, eh, en algún momento le comentaba a Diana que sí quería yo como esta parte de la alimentación, ¿no? Que a lo mejor, eh, digo, mi consumo de carne casi ya no, no lo, no lo hago, este, pero sí consumo otros, otros tipos de, no sé, pollo, huevo, ¿no? Entonces, digo, eh, ya que ya he llevado toda una vida así, precisamente porque, digo, desde chiquitos estamos acostumbrados a esto y no lo, en este caso ahorita escuchando no lo había visto como de esta parte, ¿no? De, de la violencia porque realmente creo que lo vemos como algo normal, ¿no? Está, está algo totalmente normalizado que decimos, pues es un animal, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ahorita escuchándolo realmente pues sí me pongo a pensar y sí, ¿no? Al final, eh, como mencionabas, ¿no? El proceso ya industrializado de todo lo que comemos, eh, también a la larga nos ha traído como muchos, muchos males, ¿no? Entonces yo en esta parte sí quisiera como alinear a lo mejor poco a poco, ¿no? Porque nunca lo he hecho, entonces yo me, yo creo que a lo mejor me va a costar un poquito de trabajo, pero al final creo que todo es voluntad y al menos algo que tengo es que si digo, no lo voy a hacer, no lo hago, entonces pues sí me gustaría irlo haciendo poco a poco y bueno, gracias por esta parte de como que de hacernos ver de otro panorama, otro punto de vista, esta violencia que ejercemos inconscientemente hacia otros seres vivos. Gracias, André. Gracias. Sí, el, 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 ¿cómo aprendemos asanas dentro del yoga? Uno, uno, uno no hace de repente un día una secuencia de asanas y de pronto tiene las posturas todas ya, eh, digamos en su máxima expresión, es un proceso, el cuerpo se va abriendo a, a las prácticas, la, la Ayurveda desde el punto de vista del yoga, que en occidente y contextualizado sería el veganismo, por decirlo así, pero en este caso es desde la, desde desde el punto de vista del yoga, la Ayurveda también es un proceso, entonces, eh, uno debe de hacerlo paulatinamente, es importante, por, por, por eso la herramienta que más nos ayuda es el discernimiento consciente, que es lo que platicábamos, cuando yo me hago consciente de las acciones que estoy haciendo, es muy difícil no ser compasivo, porque no estoy reaccionando ante los estímulos, estoy interiorizando el estímulo y al mismo tiempo que lo interiorizo tengo un espacio entre el estímulo y mi, y digamos, y mi, eh, y la sensación que me provoca ese estímulo para meditar sobre lo que estoy haciendo, eso es lo que trata de hacer toda la, 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 la práctica del yoga, cada vez poder hacer más espacio entre las experiencias externas y mi ser interior, para que entonces yo pueda meditar sobre las acciones, que no sea una reacción, es decir, tengo hambre, pues como sé que hay huevo y me han dicho que hay huevo, pues entonces como huevo, no, en qué contexto histórico estoy, no, el, el, el huevo, eh, es, lo estoy comiendo por una necesidad o lo estoy comiendo porque es meramente un, un placer, no, tengo acceso a otro tipo de alimentación, esos son el tipo de, de cuestionamientos que nos vamos haciendo al tener espacio, no, no reaccionamos ante el estímulo del hambre, por decirlo así, sino podemos meditar sobre el hambre y qué es lo que mejor va a alimentarnos, no sólo en un aspecto físico, porque eso es algo importante que dentro, desde el punto de vista de la yurveda se incorpora, que acá en occidente nos ha pasado que lo hemos dejado a un lado, hay que recordar que cuando nos alimentamos de algo, alimentamos todo nuestro ser, no sólo alimentamos físicamente el cuerpo, sino alimentamos la mente, el espíritu, sí, cuando uno come productos que provienen de tanta cantidad de violencia, ese es el tipo de, de energía que va generando dentro de uno mismo, entonces es importante considerar esto dentro de nuestra alimentación, para que nuestra alimentación sea balanceada, no sólo físicamente, sino espiritualmente, que esté todo englobado, cuando yo como algo, estoy nutriendo no sólo mi ser físico, sino mi ser sutil, mi cuerpo sutil, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Súper. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna que les dé curiosidad? Cualquier pregunta es muy buena porque es un tema muy nuevo, entonces no hay pregunta que no sea importante, ¿no? Cuando uno está introduciéndose en este, en esta visión cosmológica que es el, el, el yoga y que estamos incorporando el veganismo. Venga, Selene. Sí, bueno, sí, sí, ¿me escuchó? Sí. Sí. Sí, o sea, más que pregunta era, o sea, justo lo que decías, ¿no? O sea, la inmediatez con la que consumimos las cosas, creo que puede ser el cambio, ¿no? En el donde algunos estamos o queremos llegar a ese proceso, ¿no? Entonces yo la verdad es que no había ubicado en la parte, o sea, siempre escuchaba como a la gente que era vegetar, ¿no? Y todo este rollo, entonces se ubicaba que era como nada más no comer como carne, ¿no? Carne roja y alimentos de animal. Pero ahorita que acaban de decir que, o sea, los derivados de un animal también es parte de una violencia, pero no tanto porque lo hayan sacrificado, sino por la forma en que, como sin mayor interés, se procesa demasiado queso, demasiado huevo, no es como, o sea, es demasiado lo que te exponen y que realmente no lo necesitas. O sea, tener como esa conciencia de analizarlo, me parece que es como, bueno, para mí, es lo que este año voy a empezar a meditar, que tanto mi cuerpo realmente requiere para poder, este, consumirlo. Y, pues, a veces me genera como el tema de la duda, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso, yo no como tanto producto animal, pero de repente como huevo o un poco de, pues, quesos quisiera consumirlo sin tener como esa, como esa culpa de decir, oye, es que tampoco esto debería de comerlo, ¿no? O sea, como no, como que no quisiera caer como en ese, pues, sí, como ese, híjole, ¿dónde lo puedo, o sea, qué tanto puedo consumir y qué tanto no? O sea, me gustaría como más información de eso. Claro, sí, la culpa es un, es un, es un mal motivador. No, 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 no creo que, que, que el camino que estamos eligiendo dentro de la filosofía yógica tenga algo que ver con el remordimiento, la culpa. Me parece que es completamente el tratar de dar herramientas de bienestar. Entonces, yo sugiero, y por eso es que comparto desde esta parte, yo sugiero que la motivación venga a través de la información. Leer sobre estos temas, tratar de, de involucrarse en estos temas, y a partir de esa información, generar un criterio y tomar decisiones. Entonces, cuando, cuando yo considero, por ejemplo, algo que, 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 que mencionaste ahorita, ah, es que, eh, puedo consumir derivados de animales porque al animal no se le sacrifica. Eh, estamos olvidando la parte que al animal no solo es la vida que, que se le priva, sino la calidad de vida que se le priva también. Entonces, la calidad de vida con la que viven tanto los animales, eh, las vacas, las gallinas, en estas granjas industriales, pues es una vida completamente de un engranaje, eh, digamos, industrial. No, por decirlo así, son productos, son cosas que inconvenientemente están vivas. Eso es, así es como las ve esta industria, ¿no? Es inconveniente que estén vivas, pero bueno, lo están y entonces, eh, les privan de todos sus intereses para obtener el mayor beneficio, ¿no? Eh, por ejemplo, los, los, los ciclos de vida que tienen estos animales, ¿no? Una vaca lechera normalmente viviría entre 20 y 25 años. Sin embargo, en la industria láctea vive 4 o 5 años cuando más. Y en ese periodo, cada año, la vaca lechera no da leche porque, sea vaca, da leche porque, porque la embarazan cada año, le, le quitan a su bebé que es el que debería de tomar la leche para que nosotros la podamos tomar. Entonces, cada año la embarazan para que siga produciendo durante esos 5 años leche y después de esos 5 años, cuando ya no es capaz de producir más leche, la llevan al, al matadero y se consume como cualquier otra, otra, otra vaca. Es decir, la única diferencia es que hubo un lapso de tormento de 5 años entre su vida, entre que nació y, y, y su muerte en un, en una de estas granjas industriales, ¿no? Eh, puso ese ejemplo, no, no, no es mi intención, eh, ser muy gráfico. Lo que lamentablemente es que hay, hay datos que, que se tienen que decir de esa forma para que uno pueda hacerse consciente de, de dónde vienen estos productos, ¿no? No provienen de una granja, de con una vaca que esté pastando, que esté feliz, que esté en el campo, no. Provienen de una granja industrial donde las vacas son, eh, violentadas y, y, eh, violadas, ¿no? Eh, sistemáticamente. No es, no es una cuestión de abuso, es una cuestión de un sistema opresivo, de violencia, que sea normalizado. Entonces, lo que estamos tratando nosotros de hacer con estas prácticas es, no se trata del abuso de una persona casual, digamos, alguien que, que esté haciendo daño a un animal, se trata de observar de manera consciente un sistema que se ha establecido y que sea normalizado, de la misma forma como ha habido otras manifestaciones de injusticia que se han establecido y se han normalizado, ¿no? Entonces, el objetivo de las prácticas de yoga es que nos permite, justamente, tenemos una cierta visión de la realidad y lo que nos permiten las prácticas de yoga es despertar el discernimiento consciente para decir, a ver, ¿esto, esto tiene sentido todavía que lo siga haciendo o no? Y esa, y esa experiencia viene desde, desde uno. Empieza, empiezan esos hábitos a cambiar desde uno mismo hacia uno mismo y poco a poco se van expandiendo hacia otros seres. Entonces, la práctica empieza desde, desde una misma, ¿no? No, 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 no voy haciéndolo a través del sentimiento de culpa porque el sentimiento de culpa proviene de alguien más que me está diciendo que yo estoy mal y eso no es lo importante. Lo importante es que yo valore si lo que estoy haciendo es acorde a mi integridad, es acorde a la persona que yo quiero ser. Si yo considero que soy una persona bondadosa, que soy una persona compasiva, practico esas herramientas y el yoga lo que nos nos permite es observar en qué casos estamos practicando esas herramientas o no, ¿no? Una vez, por eso es muy lindo esto, una vez que uno se vuelve consciente es muy difícil no ser compasivo. Una vez que uno observa que alguien, otro ser, está sufriendo, es muy difícil que continuemos haciendo la misma acción deliberadamente porque, porque ya sabemos que eso está haciendo sufrir a otro ser, ¿no? Y considerando que hay tantas alternativas. Eso. Tantas, sí. Claro, perdón. Francisco, y vamos cerrando. Sí. Para que podamos movernos un poquito también. Sí. Entonces, es que este tema podríamos estar toda la noche platicando, ¿no? Sí, qué bueno que me diste lo que hiciste. Pues vamos poco a poquito. Gracias, bello. Entonces, Francisco, si quieres prender tu micrófono, acercarte y... ¿Dónde andas, Francisco? Sí. Estoy, estoy aquí. Bueno, estás, estás, no te vemos, pero... Con Andrea, mi novia, ella tiene una pregunta. Sí. Los escuchamos. Eh, hola, soy Andrea. Bueno, no, no es una pregunta, pero quería como complementar con un comentario, este, porque justo esta pregunta como que me recuerda mucho a cuando yo era vegetariana, porque hubo una frase que a mí en particular me, me hizo como hacer esta, como quitada de venda de los ojos para decir como, pues sí, o sea, el veganismo en, en occidente, en nuestra época actual es como la única forma de justo tratar de evitar ser, pues, violento, ¿no? Y fue que vi un documental que se llama Empatía, no sé si por ahí lo han visto, si no se los recomiendo, pero en una parte del documental justamente un biólogo Comenta que, que la diferencia entre un vegano y un vegetariano es que el vegetariano está en contra de la muerte de un animal, pero ignora como que sufre, que sufre en vida, ¿no? Como que, como que hace caso omiso a que, a lo que sucede en la vida del animal. Entonces, como que solo, solo evita comer. La muerte, digamos. Los derivados, ¿no? Ajá. Se está cortando. Mil productos, otro tipo de sufrimiento. Ajá, entonces como que, eso para mí fue como un poco... Se está cortando un poco. Creo que lo hacía mucho, mucho bien, ¿no? Como... Se... Se... Mejora un poco. Ahí está, creo. Se corta. ¿Me corta? Se está cortando un poco, pero... A ver, si quieres, sigue. Sí, 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 sí. Ya no te oímos. Bueno, el caso es que esa frase para mí fue como muy, muy cambiadora en mi pensamiento, porque sí fue como, como no solo es asesinar a un ser vivo, sino también... La calidad de vida, ¿no? Cuando... Claro. Por eso es considerar, eh... Y ya era como ese paréntesis. Qué lindo, gracias, Andrea. Sí, muchas gracias por la... por la aportación. Sí, de eso es de lo que se trata, de hacernos conscientes a través de la información para poder tomar decisiones que no provengan de un dogma o de un sentimiento de culpa, sino es... Sí, yo... yo... yo es... yo fui, eh... pesetariano, fue lo primero que fui, pesetariano a los 22 años, y poco a poco fui cambiando. Eh... después me hice vegetariano, bueno, o volacto vegetariano, y hace ocho años que soy vegano. Eh... en un aspecto de nutrición, pues tomó tiempo, como cualquier proceso, entender, ¿no? Eh... de dónde obtener nutrientes, es... es normal. Eh... pero lo que sí puedo decir es que el cuerpo no solo no... Eh... no... digamos, no se marchita, florece, ¿no? Eh... eh... porque no solo es la alimentación que estás haciendo a tu cuerpo, sino que estás dándote cuenta que esto va acorde a tus valores, a... a tu integridad, que era un poco lo que... lo que... lo que platicabas. Que... que no se trata solamente de que yo viva a toda costa, sino yo puedo vivir engranando con el resto de mi entorno. No tengo por qué violentar a ningún ser para existir, ¿no? Eh... entiendo que esta situación cambia dependiendo de la... del contexto que uno tenga, ¿no? Pero la mayoría de los que estamos en esta situación sabemos que tenemos acceso a este tipo de alimentación basada en plantas, que es solamente una cuestión de... de información y tomar una decisión. Tengo la opción de tomar una decisión, ¿no? Si puedo... eh... tomar la opción más... eh... compasiva, pues... lo hago. Ese es el... digamos, ese es el camino yógico, ¿no? Eh... todo lo demás que está alrededor del yoga, que si me pongo la pierna detrás de la cabeza, que si respiro bajo el agua, que si... pues es... circo. Lo importante de... de toda la psicotecnología del yoga es generar tanta compasión a nuestro alrededor que se haga una red de bienestar. Ese es el objetivo, ¿no? Que haya constantemente una situación de bienestar a nuestro alrededor. Y... usamos todas estas herramientas para tratar de llegar a ese punto. Donde sea que estemos, vamos a tomar la acción menos violenta, el pensamiento menos violento, eh... la palabra menos violenta que me sea posible, ¿no? De nuevo, no es un dogma. Es... tengo que aceptar que soy un ser humano y tengo mis limitaciones. Pero entre más uno practica esta... esta... esta psicotecnología, pues se da cuenta que es mucho más accesible de lo que parece tomar la... la opción compasiva, ¿no? Pues eso, ya para no quedar... ya para no... muchas gracias por... por la plática. Qué lindo, pues ya haremos una segunda parte, jeje, porque faltan... o sea, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto. Claro. Pero... pues bueno, muchas gracias. Gracias, Dani. Sí. Qué lindo. Y... pues vamos a... a continuar. A darle a tomarlo. Vamos a darle a... Entonces vamos a ponernos... De un lado para que puedan hacer. Vamos a ponernos de pie para comenzar nuestra práctica.